Muchos de vosotros me estáis preguntando cuál es la diferencia entre el curso que podéis encontrar en este canal de YouTube con respecto al curso que estoy impartiendo en mi página web miguelitor.net Hola muy buenas, soy Miguel Marina, Miguelitor y hoy te voy a explicar las diferencias que hay entre un curso y otro He de decirte que los dos cursos te van a ayudar para mejorar tu fotografía Aunque los vídeos de este canal son sólo vídeos y para ser sincero cuando estamos viendo algún vídeo en YouTube no estamos tomando ni apuntes ni viendo ejemplos explicativos pasamos el rato mirando a la pantalla y muchas veces luego se nos olvida lo que hemos visto He de ser sincero, a mí me encanta hacer este canal de YouTube que estás viendo y explicarte de la forma en que explico cómo conseguir una buena imagen pero me he dado cuenta de que si quiero enseñar he de hacerlo de otra forma y por eso he creado el curso que puedes encontrar en mi página web miguelitor.net Este curso tiene 13 lecciones o módulos Me he dado cuenta que para enseñar, aparte de los vídeos, me gustan los ejercicios Estos cuatro años y medio que llevo enseñando a cómo observar en las calles, en mis talleres fotográficos por todo Asia me he dado cuenta que a los alumnos hay que decirles qué es lo que tienen que ver y por eso me he creado unos cuantos ejercicios, más o menos de esta forma en la cual le digo a los alumnos que salgan a buscar este tipo de fotografías y sabes qué, que me he dado cuenta en estos cuatro años y medio que llevo enseñando a la gente a cómo observar en la calle que es mejor darle un papel con esta imagen al estudiante que seis horas de vídeo porque si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo y al final llegas con esta fotografía ¿Cómo hacemos el acceso al curso? Tienes una pestañita de regístrate ahora justamente debajo de garantizarte el mejor precio ¿Y por qué te digo el mejor precio? Vamos a clicar Como ves aquí tienes unos planes y precios por el curso Tenemos plata que dice que vale 49 euros y en él tienes acceso al curso de por vida a todos los PDFs, ejercicios y consejos que te doy pero sin embargo he hecho una oferta de lanzamiento que por ese mismo precio tienes exactamente lo mismo más mi libro ping pong gratis y sin gasto de envío Luego también tienes otro plan que se llama platino que vale 79 euros que es justamente igual que el oro más un díptico en formato A4 y en papel artístico en mate No está nada mal Puedes escoger el que más te convenga aquí he puesto una etiqueta de oferta de lanzamiento por 49 euros en el plan oro podemos clicar ahí y nos llevará a una página de un checkout en la cual das al sign up y te llevará a una página de pago donde haces el pago mediante tarjeta de crédito o paypal y ya automáticamente te conviertes en miembro del equipo y puedes acceder a todos los vídeos y ejercicios Una vez que has hecho el pago y te has convertido en miembro del equipo verás en la pestaña izquierda de arriba cómo pondrá tu nombre y tu foto Si clicamos ahí vemos una opción que pone curso que clicándola vas a llegar a tu apartado exclusivo dentro de la página web y dentro de este curso Ahí tienes unos ejercicios, PDFs y tips Vamos a clicar en primer lugar en las tips y encontramos una serie de consejos por y para cada lección Estos consejos son descargables e imprimibles y lo puedes llevar en tu teléfono móvil perfectamente porque es un PDF Luego también tienes una serie de ejercicios En esta primera página hay nueve ejercicios que tienes que realizar para desbloquear los siguientes y si por ejemplo clicamos en el primero vemos qué ejercicios tienes que seguir para poder conseguir lo que se te pide Recuerda que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo Puedes chequear estos ejercicios en la pestaña de ejercicios Vas a ver que tenemos nueve ejercicios y que te pido diez fotografías por cada uno de ellos Una vez que las consigas se te va a desbloquear muchísimos más ejercicios La diferencia que hay entre este curso y el canal de YouTube que estás viendo ahora mismo es el seguimiento personalizado que te hago por ser miembro del curso ¿Y cómo te hago este seguimiento personalizado? Para eso he creado un grupo privado de Facebook que si quieres, solo si quieres, puedes participar pero si no quieres participar te hago el seguimiento bien por Whatsapps, bien por email bien mediante la plataforma de miguelito.net bien por el blog aunque te aconsejo el grupo privado de Facebook ¿Y qué es lo que hay en este grupo privado de Facebook? De momento un sitio exclusivo para que cada miembro coloque sus propias fotografías Es ahí, en este sitio exclusivo donde te haré ese seguimiento Vamos a separar las fotografías que subamos por temas populares que esos temas populares no son nada más que los ejercicios a realizar y cada cierto tiempo, digamos dos veces al mes, más o menos vamos a tener una reunión grupal para de momento hablar de fotografía corregir alguna foto y guiar al estudiante hacia una más rápida mejora en su fotografía de calle Te repito que no es obligatorio el participar en Facebook si así lo deseas que te puedo hacer también el seguimiento mediante otra plataforma como puede ser email, whatsapps, la página web o incluso el blog aunque ya tengo un par de alumnos que aunque no participan en Facebook se han abierto un perfil solo para pertenecer a este curso Como ves, los vídeos de YouTube están bastante bien puedo dar alguna idea de cómo observar la calle pero este curso es súper completo y tiene un muy buen precio Por 49 euros te llevas un curso completísimo y un libro valorado en 30 euros que vas a recibir en tu casa sin gastos de envío Sé selectivo Sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro!